El pulito hace los ojos ¿Cuál es la diferencia? Un gato y un ratón ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hace? Y voy a ir a lo mismo, se van a basar ahorita ustedes por la palabra, pero no es nada más la palabra ¿Cuál es la diferencia que hace? El barbero El barbero El peluquero No, van a ir con el barbero por la barba, pero no, van a perder porque no es por ahí Este, a ver El barbero, el peluquero y estética 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 Barbero, peluquero, díganme la diferencia Estética, corta pelo y barbero Una estética Permíteme, dí uno por uno Una estética Una estética es para maquillar y arreglarse todo Y peluquero para cortarse el pelo y la barba para la barba ¿La estética no te corta pelo? Sí Sí, también, pero hacen manicure para todo, para la cara Para todo Sí Manicure y... Pero hacen muchas cosas, ¿verdad? Sí ¿Estética? Es para maquillar todo y cortar el pelo y la barba es esto ¿Pero quién es el barbero? No, pues ya le quedó todo la barba ¿Qué hace el barbero? El barbero... ¡Corta la barba! ¿Arregla? Y pues de todo, la corta y también La pintada Ah, la pintada El barbero arregla la barba, la corta y el peluquero... No, en la estética... ¿El barbero te hace la barba? Sí Y en la... No, el barbero se la arregla Ajá Pues sí, hace la barba, o sea... Sí ¿Quiere decir que te la arregla? Sí, sí, se la hace ¿Y el...? ¿Cómo era el otro? El... ¿La estética? La estética... Pues... Pasen peinados, maquillas... ¿Y el peluquero? ¿Y el peluquero? ¿Y el peluquero corta pelo? Corta pelo... Y hace peluca Corta pelo y... No sé... ¿El peluquero? El peluquero, pues corta pelo y se lo arregla... ¿Y lo pinta? Y se lo lava... Le da tratamiento para el pelo... ¡Ey, corta peluquero Max! ¿Dónde peluquero Max? ¿Dónde? Y le hace figuras... ¿Y estética? ¿Y el peluquero hace figuras en el pelo? A ver, díganme por qué está... ¿Por qué quiero que se alivianen? Va por 50 ¡Ah, ya no traes nada! Va por 50 Dime ¿Qué? ¿Peluquero? Es el que corta... El que corta... No, venga, que le digas peluquero No, sí que me digas qué es... ¿Qué hace el peluquero? Ah, es el que corta el pelo... Y el barbeo es el que corta las manos... ¿Nomás corta pelo el peluquero? Bueno, hace... Y lava el pelo, te lo arregla... Lava el pelo, lo arregla... Lo... 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 Lo decora... Lo decora... Hace letras y todo... Sí... Y el peluquero... No, el bar... ¿El barbero? El barbero es el que arregla... Es el que... Ya, no meten... Nomás voy a dar unos 50 A quien me diga todo... Es el que la arregla... Y se las corta... Y el peluquero las... ¿El barbero qué? Es el que arregla la barba... Y... No sabe... Anda viendo acá esto, niños... Para... ¿Quién falta de ustedes? Yo... ¿El barbero? El barbero es el que hace la barba... Y le deja el bigote... Y... Y... Le arregla la barba... Le pone el liquidito... En la barba... Para que le quede bonita... ¿Y ya? Sí... ¿Peluquero? El peluquero es el que arregla... Corta el pelo como quiera... Le hace figuras... Eh... Lo pinta... ¿Sí lo pinta? ¿No te estás preguntando? ¿Este tica? Estética es el que... Arregla el pelo también... Y yo falto... Lo lava... Le pone aquí una secadura... Para que se le seque... Lo corta como quiera... Le hace figuras... Bueno... Vamos a dejarlo eso... Porque tú me llevas una ropa... Eh... A ver... Adelante... ¿Ah qué? ¿El barbero? Ah... El barbero te... Corta la barba... Si la tienes grande... Te pone bien el bigote... Bueno... Te lo corta... Y si quieres barba de candadito... Te la hace... Y... El peluquero... Nada más eso hace el barbero... Sí... Y... ¿El barbero? ¿El peluquero? ¿El peluquero? El peluquero... Te corta el pelo... Te... Lo lavan... Este... Te hace figuras... Este... Y... Sí... Bueno... ¿Cómo más? ¿Estética? Sí... Estética... Te peinan... Te maquillan... Y... ¿Quieres participar o no? Y te ponemos... Esa no... ¿Cuál das tú? Yo... Sí... Y sacadora... Ya... No puedes participar tú... Ah... El barbero... ¿El qué? Barbero... Ah... El barbero... Es que me trabo por el frío... Ah... El barbero corta la barba... Bueno... Si la traes larga... Y si no... No... Y luego... El... El peluquero... Te corta el pelo... Te hace... Dibujos... Y luego... Si no... Te lo lava... Y luego... La estética... Vamos a hacer esto... Si gana Lupe... Va a ser... Por 25... Y... 25 para los chicharrones de ellos... Este tú estás grande... Tú sí vas a saber... Ellos son tan chiquiles... Tú vas por 25... Y 25 para los niños... Aunque pierdas... Bueno... Barbero... Asegur lo que yo tengo entendido... Un barbero es el que se dedica... A arreglar la barba... Y el bigote... Y la ceja... Y... Nada más eso... El barbero... Sin pestañas... Y... Va por 50 Lupe... Ahí vas... Ahí la llevas... ¿Cuántas es que vamos empezando otra vez... Sale? Va por 50... Ustedes no ganan... Gana Lupe... 50... ¿Correcto? Adelante... Empezamos... Barberón... Es el que arregla la barba... El bigote... La ceja... Este... Él nada más eso hace... Sí... Y el peluquero... Es el que le hace... Varios cortes de cabello... Este... Le arregla el pelo... Igual... Si quiere cortes con grecas... Se las hace... ¿Qué quiere? Y... Igual... Si quiere algún corte de grafilado... También se lo puede hacer... Y... También le hace tintes... ¿Qué son tintes? ¿Y la estética? La estética es donde... Le hacen corte de pelo... Maquillaje... Manicure... Pericure... Le ponen uñas... Y... Le arreglan la ceja... Le ponen pestañas... Le hacen cortes de pelos... Tanto a niños como a grandes... Sí... Todo iba bien... Sí... Uno es más especialista... Otra pregunta... Y va pegada a ellos... Para darles un poco más de oportunidad... Pero... Pero en sí... Ya perdieron todos... ¿Sale? Pero si hubieran ganado... Yo te iba a hacer esa pregunta... A ti o a ellos... Al ganar... Porque si no me contestaban correctamente... Pierden... Aunque hubieran constatado todo lo demás... Porque va incluida... En eso... ¿Quién cobra más? ¿El peluquero, la estética o el barbero? La estética... La estética... La estética... Hablo por un... Para un hombre... Digamos, va checo... Ah, para un hombre... Va checo con barba... El barbero... ¿Cobra más? Sí... Que la estética y que el peluquero... No, para una mujer... No, hablo de hombre... Para un hombre... Cobra más y el barbero... El bar... Para un hombre... Cobra más el barbero... No, el peluquero... O sea que es más caro... Sí... ¿Lo de la barba? Sí... No... El peluquero... El peluquero... ¿Quién viene a cortar el pelo en la estética? No... 150... ¿Quién? ¿A quién vienes una vez? ¿En qué? Una estética... A cortar el pelo en 150... Es la estética... Porque en la estética... Le hacen cortes de pelo... Como... Estaba cortes de pelo... Cortes de pelo... Y Checo se metió... Y era una carnicería... No, es cierto... No es cierto... Mira... Se fue... Se fue que le cortaron las orejas... No, aquel... Dígale... ¿Por qué quedó aquí? Aquí se está... Sí... Miren... Les voy a dar información... Hay gente que va a comentar aquí... Y va a decir... No... Pues es que la estética también cobra caro... Y que los barberos... Y que el peluquero... Sí... Claro... Hay profesionales de ellos... Que... Dicen que la... La práctica hace al maestro... Y hay peluqueros que son muy buenos... Y que te hacen... Varias de las cosas que te dijeron... También de la estética... Pero quien cobra más... Por algo de los hombres... Es... La estética... ¡El peluquero! ¡El peluquero! ¡El peluquero! ¡El peluquero! ¡El peluquero! Yo quiero que ganen... Pero no... Me ayudan a ganar... Por favor... ¡Ni mor! ¡Ni mor! Pregúnteme por qué... ¡Ni mor! ¿Por qué? ¿Por qué? Quien cobra más... Aunque ya hablamos de que... Va a haber gente que dice... No... Pues que la estética... Y que... ¿Cobran lo mismo, mamá? ¿Eh? ¿Cobran lo mismo? No... Pero el barbero sí cobra un poco... No, no, no... Quien suele cobrar más es el barbero... Porque... Bueno... Yo le digo... Porque una vez pumo yo y Toño... Que se cortara el pelo... Y... Estaban... En otros lados cerrados... Y fuimos con un barbero... Por nomás cortarle el pelo... Fueron creo que 85 pesos... Nomás... ¿Y le cobró barato o hace tiempo? No, ya no... Ahorita no te cobran menos de 150... Sí, no, ya tiene tiempo... Un barbero... Es lo que yo pago por ir a un barbero... Deje usted... Este... Haga cuenta que cuando salimos... Le digo... No manches... Digo... No más porque te pasara una maquinita... Mejor yo te hubiera pasado la que estira el pelo... Hay unos cabrones que cortan el pelo bien feo y te cobran... Y es barbero, ¿eh? Dice de barbería... Sí, no... Y es puro rollo... Es que... ¿Y para saber si es barbero? Porque muchos se hacen y hay buenos... No necesitan estudiar... Hay unos que se hacen... Sí, no, ya sabes... Le cobró 85 pesos... Y todavía le cobró la revista... Fíjese... Fíjese... Los barberos... Ahorita acabas de decir algo... Que... Del Compa Toño hizo... Y no lo dijiste... Ahorita cuando estábamos en la pregunta... Por eso perdiste... Chavales... Porque dijiste... Del bigote... Que traiga el bigote y las cejas... ¿Y ya corta el pelo? Ahí se lo hizo... No... No, sí le dije que el barbero... Se dedicaba al corte de... Y el corte de pelo no dijiste... Aquí está grabado... Sí, el pelo... No, aquí lo dijiste... No, ese lo dije en el peluquero... En el peluquero... Pero en el barbero no lo dijiste... Aquí está grabado... Yo estaba... Sí... Él por cortar el pelo... Yo no tengo barba... Ni bigote casi... Pero a mí me... Yo voy... Y te hacen... Bueno, el que sabe... Porque están unos... Te digo es pro pedo que son... Es lo que son... Y me dejan aquí... Mira la... La... Esto bien así cortado alrededor... Bien desvanecido... Incluso aquí abajo... Hasta te lo rasuran... Usan una vajilla ellos... Y te dejan aquí abajo... Bien pelón si eso quieres... Pero ellos que son como más detallistas... Yo también sé cortarlo... No... Dabas y caballeros... Aquí está... Aquí trae uno de estética profesional... El mismo ejemplo de la barbera... No... No... No he dicho corte... No... Aquí trae uno de estética profesional... Oye... Cuando me dicen... La mañana que venga el chango... Y los haya mordidos... Malagradecidos a Lopita... Sí... A ver... No es que la maquinita... A ver... Vamos a ver qué cara hacen... Es que mi máquina estira... Sean conscientes... A ver... Vamos a premiar... A la mejor actuación... ¿Salen niños? Sí... Aunque se sumamos... Ustedes pueden... Te tomas de su juego... ¿Sale? Sí... ¿Sale? Parecen... Párate... Check tu... Este... Brand... Este... Freddy... Freddy... Hazte para acá... Porque puedes ganar... Cuéntate bien... Alivienes... Alivienes... Este es un buen ejemplo... Que pueden dar ustedes... ¿Sí? Eh... Lupita... Vente acá... Porque puedes ganar... Ah no... Que diga... No Lupita... Ahí no estabas... Perdóname Lupita... Perdóname Lupita... Perdóname... 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 Perdón... Ok... Este... El que actúe mejor... Gana... ¿De qué? Díganlo... Este... Eh... Hagan... Este... ¿Cómo se dice? Para mayas... Para mayas y todo... No... A ver... A ver... Ah... Ya me vas entendiendo... ¿Verdad? ¿Con quién empiezo? A mí... Contigo... Cuidado eh... Por ser el primero... No... Voy a echar a perder todo... Venga yo... Tú Checo... Porque tú eres el grande... Checo... A ver Lupita... A ver... A ver... A ver... Checo... Te tengo que cortar el pelo... Espérate... Espérate... Saco la maquinita... Para hacerlo más real... Ah... 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 Sí... Sí... Saca... Quien haga mejor la actuación... Si no va a ganar Lupita eh... Porque Lupita está participando... Y ustedes... Alguien tiene que... Voy de Checo... Voy de Checo... Voy de Checo... Ey... Es la actuación... De que no les gusta que Lupita... Les corte el pelo... Sí... ¿Sale? La mejor actuación... Lo voy a hacer... Voy de Checo... No... Si te ríes pierdes... Yo voy de Checo... Por eso rito pierdes... Voy de Checo... Quien se ría... Pierde... ¿Sale? Porque eso no tiene que ver nada... ¿Cómo te vas a reír? ¡Es que no digas! Exacto... Reganme una silla... Una silla por favor... Una silla... Una silla... Para allá... Para allá... Para allá... Para allá... Para allá... El coco... Voy de Checo... El coco... El coco... El coco... ¿Aquí? ¿Puedes hacer aquí? No, no... No, no... Cortaremos de verdad... De verdad... ¡Vale! ¡Vale! La actuación... Niños... Y niñas... No necesitan niñas de Lupita... Para que puedan ganar... Si no va a ganar Lupita... Porque... Porque ella está participando aquí... ¿Sale? Ahí está... ¿Quién se senta? A ver... A ver... No, dile... No... Es que es a huevo... Usted tiene que... Checo... Siéntete porque tenemos que cortar el pelo... Ah, ok... Muévete para cortarte el pelo... Ah, no... ¡Jala bien feo! No... ¡Jala bien feo! ¡Muévete! ¡Que te muevas! ¡Es que jala bien feo! No le haces... No te lo voy a cortar con los dientes... Ya... Ahí está... Ahí está... En la actuación... Le faltó mucho esa actuación... Le faltó mucho... Sí... Y no les voy a decir por qué... ¿Vale? 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 Siéntate para cortarte el pelo... ¡Eh! No manches... Es que se acaba de amontón... Muévete porque si no le digo de autoño... ¡Eh! Pues dígale, no manches... ¡Gala feyote! Muévete y quítate la gorra... Ya... ¡Olla! Esa actuación tampoco... Yo sé que hay algo que les falta ahí... Y lo dijo este niño antes de... Y ahorita... Bueno... ¿A cortarte el pelo? No, ya no me voy a cortar... ¡Que te muevas! No... ¿Por qué no quieres? ¿Por qué no quieres? No, porque es que lo es bien feo... ¡Estira! No, muévete... No... Ya acabo ya la pide... No, no me voy a cortar... Ok... ¡Vale, voy, voy, voy! Ey, mejoralos porque ya viste que... Todo lo que han dicho ellos no ha jalado... Sí... ¿Sale? Juana... Y puede ganar la pinta... Ok... Juana, siéntate a cortarte el pelo... ¡Ay, no! ¡Ándale! No... Muévete, ¿por qué no quieres? Porque no sabe... Me lo deja bien chueco... Pero, pues, si no me lo haces con la máquina... Y la máquina no lo deja chueco... No... No, mejor voy... Voy a los de 10 pesos... ¡Ya! ¡Ay! ¡La madre! ¿Quién sigue? ¿Quién sigue tú? No, ya sigo yo... Ah, tú ya... A ver, niña... ¡Tú, Jimena! ¡Tú, Jimena! ¡Yí, niños! ¿Tú más de qué? ¡Ay, no puede ser yo tan grande que estás llevándose a cañar Chaco! ¡Hace para acá Chaco! No... ¿Para allá, niños? ¿Para acá por qué? No, yo! Sí, yo me lo mejor voy a los de 20 pesos... ¡No, la copia buena! ¿Qué dije 20? ¿Los 10? Ok... ¿Quién sigue? ¡Yo no! ¡Tú gané! ¡No! ¡Eya no! ¡Eya no! ¡Gimena! ¡O a Jimena, pues! ¿Tú ya pasó? No... ¡No, pero yo no sé! ¡Esta no pasó! ¿No? Ok, ya no. ¿Tú, Jimena? ¡Yo te no pasó! ¡Andale, Jimena! ¡Curváte el pelo! ¡Ah, no! ¡Ojalá yo feo! ¡No te estoy pidiendo permiso! ¡No! ¡No! Ya tenemos ganador. ¿Qué creen que tenemos? ¿Ganador o ganadora? ¡Ganadora! ¿Quién es la ganadora? Me da gusto que sepan. Porque también les da miedo que lo pita no nomás por la máquina, también porque ella no sabe. Y ahí les faltó. ¿Eh? ¿Quién trae dos de cincuenta? ¡Yo! ¡Lopita! ¡Yo! ¡No! ¡Yo no! ¡Yo no traigo dos de cincuenta! No puede ser, fíjate, Juanita. Sí lo dijo bien porque... Y a este le faltó decirlo. ¿Por qué no creo que te guste como te lo deja? ¡No! ¿Sabes por qué no lo dices? ¡Le dio miedo! ¡Le dio miedo! ¿Y esa actuación? ¡Lopita no se va a enojar! Muchas gracias, Lupita. Muy amable, Lupita. Hago la entrega, Lupita, por participar en este concurso. Es por participar, ¿por qué participaste? ¿A ver? Gracias. ¡No, yo ahora no ganamos! ¡De gritos! ¡Es de gritos! ¡Otro! ¡No, yo ahora no ganamos! ¡Uuuh! ¡Oh, oh, oh! ¡No, yo ahora no ganamos! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡No, yo ahora no ganamos! ¡No, gritos, gritos! ¡No! ¡No, gritos, gritos, gritos! Son los niños ladrilleros Y no lo olviden, unidos cambiamos vidas Copa, les voy a contar de unos chavitos especiales Con mucho carisma, a donde quiera que ellos se hallen Ellos son los ladrilleros Ellos son los ladrilleros Y trabajan honradamente Echan ganas a la escuela Y se ayudan mutuamente Son los niños ladrilleros Son los niños soñadores Ellos no se van pa' abajo Son juguetones y siempre alegres Son los niños ladrilleros Son los niños sonrientes Y no lo olviden, mi gente Que juntos cambiamos vidas Son los niños ladrilleros Son los niños soñadores Ellos no se van pa' abajo Son juguetones y siempre alegres Son los niños ladrilleros Son los niños sonrientes Vamos todos a ayudarlos Para que juntos logren su sueño Y vamos todos a apoyar Porque todo es posible Y no lo olvides Unidos cambiamos vidas Gracias por ver el video Y ya estábamos desde cuando Si te ha gustado Gracias.